Estabamos en el vecino campo, ahora vamos a la laboratoria, una vez más los estudios que ustedes escuchan, cuesta una mezcla de pesticidas, ¿se acuerdan de las veces que estudié en el campo? Con los mismos datos que usé para este estudio, determiné tres pesticidas que son más relevantes, más relevantes, más relevantes, que ocurren a los mismos tiempos generalmente, para hacer un estudio de cómo es el comportamiento de los seres. Conjuntamiento es una variable que es muy relevante. Estodógicamente, determina si puede comer, puede reproducir, cómo se mueve, cómo se interactúa con las especies, con los predadores. No es que, a veces puede ser un efecto a algo clásico, también puede ser un efecto inmediato. Estaba Marcos, siendo ayer, que tenían pez antes, en los tanques de los aguas, tenían tilapias y truchas. Y cuando las tilapias empezaban a tener algunos problemas, sabían que el agua, algo pasaba con el proceso de tratamiento. Sí, sí, eso se usa, de hecho. A veces, como... El primer ejemplo, el ejemplo más antiguo de este tipo de indicador, que me acuerdo, esos son los... unos pajaritos y canarios que se llaman... son amarillos. Y antes se utilizaban en las minas, las minas que tienen que llevar, que llevaban todo pronto. Como es un alberino muy sensible, muy pequeño, cuando había alguna... a un problema con los gases, así, que el aire faltaba, primero a morir, primero a tener efecto del pajarito. Pobre, ¿no? Cuando tienen que decir que el pajo ya no estaba bien, a evacuar. Todo no está bien, porque algo pasaba. Eso sí se usaba. Y hace mucho tiempo que usamos el indicador. Entonces, lo vamos a hacer. Esto es el laboratorio, que se puede hacer también. El tipo de sistema se puede usar en un ensayo que puede ser estático. O sea, supone... Lo estamos haciendo, ¿no? Ponemos los organismos ahí en la concentración y no cambian. Lo que cambia es porque hubo algún cambio interno. No estamos cambiando el agua, no estamos moviendo nada. Hay otros ensayos que... Conocen... Tienen una persona... Mi colega es que hace ensayos de suga. Es estático, pero los organismos pueden elegir qué concentración tienen. Los que piensan que algo no está bien. Es una serie de botellas, porque interconectadas. Y los especies o cualquier organismo que tengan movilidad, pueda elegir que prefieren estar en el agua más limpia o más contaminada. Esto es otro. Esto es un sistema atmosgático. Ya hay constante flujo de agua. Agua limpia o más contaminada. Entonces... En la entrada de agua, un sistema de control, que ayuda a elección de algunos filtros, para identificar. Y luego, una... Tenemos muchos... controladores del flujo, del agua. En la entrada de agua, y antes también, en este caso, cuando están viendo la industria, comprobando el flujo, con una misma forma, en el barco. Entonces, aquí ya tenemos la concentración. Queremos... tener... controladores del flujo, y entrar en el flujo suficiente, y estar en el flujo también. Y en este caso, comprobamos un filtro de calvón, para los que no tenemos ahí. Entonces, es muy baja, pero... hay algo de eso. los flujos son... O sea, muy grande, algo muy grande. Me gusta el sistema, que hay aquí, el agua, y las espinas, y las mezclas, son... bajas anécdotas, que están usando... y las espinas, y las espinas, que están usando el flujo. Es un... microformo... muy sencillo, que no es que yo diría, para mucho tiempo, para el suje, con un híbrido de los flujos, y con el flujo, y con el flujo, de las piedras, y con el flujo, y con el flujo, y con el flujo, y con el flujo, y con los flujos, y con los flujos, y con los flujos, los primarios dominantes, los que buscaba, esconder. Y en12, 1 o 2, que son dominantes, y то, con los flujos. Y los dominantes, los banales, los banales, y los frujos, no soy pad y para comer, y todo theyxas. Todos los frujos, y enero, no están... Conflora o las piezas, chingada 1, 3 o 6, como andindo, una pocha es la calle. Cercar, Ya tenemos una vez que tenemos que tratar también, sobre todo cuando están estresados y echamos un poco de algo que no te han hecho, es un comportamiento que se puede ver Este es el tema Este es el tema Este es el tema Este es el tema Y ya entra en el tubo y conviene a este nivel Estaba llenando de los niveles Y ya está listo de transporte Todo es muy grave Entonces Con los datos de Eficidez De la gente De agua Con los datos científicos A ver Que se encuentran Una parte de Aquí en el ensayo Se empieza El día antes de todo, tiene todo listo y lleva a cada vez en el caso, con el sustituto de la vida. Se ha traicionado los peces a la mente del abogador. Luego, llenamos los tanques de discusión con atras. Seguimos los peces para que se vean los peces a la mente del abogador. Lo introducimos. Estamos tres días para que se mantenga el abogamiento de la mente del abogador. O sea, le dimos a que casi mañana esté en un clima. Tenemos que apostar a la comida. Y ahí sí, nos fijamos con la discusión de la vida de la mente. Y aquí en estos cinco días, fueron una observación en los caminos. En la mañana, en la tarde. En el final, fueron los pescados. Los peces de... Están más caminados. Están más pescados. Ojalá hacer... Están más pescados. Y por eso en tres meses. Incluso cada vez en cinco días, no faltan una. Que sepan mucho de la posibilidad. Em... Ese�현 intento otro tipo de monitoreo que se puede hacer. Es más ilusual para el catapeche. Marcando con un lab, se llama tiny type, es un colorante que se inyecta. Hice un intento, otro tipo de monitoreo que se puede hacer es individual para cada pez Marcarlo con un colorante que se inyecta en su visor de la piel, que vea el color Y en hecho no afecta a los peces, yo no logré hacerlo bien, no afecta a la salud Es una forma de seguir cada pez, aunque estén todos actuados, cada pez tiene un código diferente El proceso es la aproximación de los comportamientos que vivimos por una peor Los comportamientos que vivimos por una peor, para conocer las manos, para ser contigo Y un estudiante me ayudó mucho con iniciar la observación en varios de los videos Entonces, preguntar cuantos momentos de agresión hay dentro de los peces Cuantos peces de alimentar esta opción a cada punto de segundo Tal vez, como estaban avanzando el espacio, cuando estaban hacia abajo Entonces, aquí son un poco los indicados que vivimos en los peces Tenemos que hacer un gusto, un gusto, un gusto y un gusto Entonces, parece que la verdad es un lugar muy bien privado Por lo tanto, hay una variedad de salud Pero, sí es significativo, porque los que están contra los peces son menos activos Y, están más en la parte de abajo del paje Luego, el número de agresiones de peces, tendría que tener la tendencia de haber más Un poco, un poco más oscuro, pero no puede ser perfectamente Esto es todo porque es un ejemplo con peces en laboratorios Y los llevando pocos caminos Se podría observar con estos peces muchas otras cosas, ¿no? Como analizar el hospital, que es una respuesta a la estrés Para poder encontrar un pan de estimas, más al menos de los litros Hormonas, muchas cosas que se pueden Luego, voy a hablar de esto Pero, solo con el comportamiento, mi ensayo que duró O sea, la descripción fue más larga que la primera sección, en este caso Pero, ya fue con datos muy sencillos Ya vimos como una... Una respuesta Como veía las concentraciones, pero aquí, es otra vez un corazón de control Es otra vez un corazón de los datos que tenemos acá Por eso, para maximizar la relevancia del estudio, para no hacer una mezcla de los pesticidas que nunca son usados Al mismo tiempo, entonces, ¿no? En este caso, sí son... 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 Los ejercicios un poco difíciles también, pero los tres tardan a las situaciones un poquito diferentes, porque depende de lo que había en el campo. En plan de ser esa paciencia debería ser más o menos un estudio de la humanidad con ellos, para pasarle dos. Ese es importante. Un estudio. Los ejercicios que usamos acá son solo tres, y yo hice la misma vez. No fue un ensayo de comer agua en el campo y etc. Hay una metodología que se llama Smito Semi. Es una herramienta. Usan los switches como indicador. Entonces, es una cosa automática que ponen en conexión con aguas dotables. Para no estar todos los días, a cada rato, gastando mucho dinero en identificar, cuantificar ciertos compuestos. Tienen las luchas que son muy sencillas, ¿no? Es una agua muy pequeña y muy obsesionada. Entonces, cuando hay un cambio que, por algún motivo, el río llegó a una carga de algo más, diferente, y la planta de tratamiento de agua potable no está preparada para eso. Pero está toda una alarma, porque los peces, de repente, cambiaron su comportamiento. Y hay unas máquinas que detectan esto, y a lo mejor envían un mensaje para el técnico que a medianoche está en su casa y... Pero así funciona. Así funciona. Entonces, dos ejemplos. Uno es de... Un organismo de sedimento. Sedimento, pero luego el adulto es... ¿Cómo? ¿Cómo? Este se conoce un tipo de insecticida que es un... insecticida, pero es un análogo de los hormonas naturales de los insectos. Lo que hace el psiquiatra es impedir que el insecto, la larva, la larva que está cambiando el centro, y que se pase a la larva. Así. Que explique su... sistema endócrino. Suscriptor endócrino. ¿Entiendes? Pero está... Se usa para eso. Está muy gratis, ¿verdad? Se usa este componente de sinóptica, Ablr. El análisis para ganar el haro en la población motorær. Entonces, cuando se pulmiga estos mozampus, se pueden llegar a Ato. y aquí es un ejemplo que me estudió un poco de la exposición. Yo cuando vi un texto, estaba desarrollando todo el día, todo el día está, está en el degree, ahora sí ya hay, y estaba trabajando con un técnico, un ingeniero, es muy interesante porque trabaja en una empresa, BASF, que es una empresa que produce esto de vida. Yo en la academia estaba tratando con una persona, habíamos tenido algunos pequeños problemas de qué datos se pueden publicar, cómo se pueden exponer, porque para ellos no convenía, porque sabía de datos, de datos especiales, pero él estaba buscando a la luz para instalar esta directriz, porque la directriz que existía era solo para esta parte, era exponiendo los organismos, acompañando o el agua o el refrigerante, suele ser diferente. Los mecanismos químicos, las propiedades químicas de los apuestos, o sea, el problema es hablar de los alimentos, si pasa, lo levanta rápido el refrigerante. Y el estudio fue, además del sitio completo, el grupo que debemos llevarle al mismo, hicimos contener el agua o el alimento, para que al contener el agua lo que pasa es que en este caso, como tiene tendencia a problemas, se les va a buscar, no se les va a buscar, pero al final va a quedarse en el experimento. Pero hay un momento que está en la comunidad de agua, pero se queda en la situación de un tipo de naturaleza, que nos dan hasta hambremos. Si quieren, el fire significa contaminar. En el aire, en el aire, hicimos la contaminación del movimiento antes de colocar el agua, así que está mucho más rápido. Y aquí, si se puede con esto, se reduce con las largas, las más pequeñas son las mismas. Acá, aquí, y luego se deja desayunar a ver si hay comida, a ver si crezcan, si sale el adulto, si se capturan, si se ponen en una necesidad, para que pueda decir lo que dice. Hay más que tenemos que estar ahí, fue donde están las masas de huevos que están tratados, es decir, se tomen, se miran, se cocinan, cuantas situaciones, no hay dos, ya no hay nada de esto, en esta parte. Y luego de estos, de los mismos tratamientos, aquí hay un control, es decir, todo el control, aquí hay ningún contaminado, solo hay contaminado. Sí. Y, tú y, tú unas veces, de mis días otra vez un 피utano. Tal vez, como veces, si salen los adultos, ya, en este caso no continuamos otra vez, pero les cu desesperanzas, negaciones, es único que tienen. y hay uno de los ejemplos de las publicaciones que yo voy a llamar a trabajar que están en varios sitios y en fotos, esto es el pulquín del piloto que anda con un polimento, agua y esto para que no... el laboratorio es un tipo tenía un modo de un tipo por ahí son los tipos que no pican pero esos no pican yo he estado colaborando con esta gente en Alemania y mi trabajo son insectos que pican y pican no imagina las estructuras que tienen para alimentarles iniciaban con todos los cargos y metían en brazos estos insectos que sabían que no estaban con ningún virus hacen estudios en el cerebro también luego, cambiaron y ahora ya tienen así como un recipiente del intestino de cáncer que llenan con sangre sangre que ha sobrado de los... bueno, de sangre de los hospitales entonces... creo que tienen que estar calentitos luego descubrieron que es mejor estar ahí alguien como... inspirándote sienten que hay emergencia de mi mamá no sé... no sé... estar ahí una pochita en Alemania que es un plato pero... son detalles de la investigación puede ser que no salen pero... digamos... en este caso no era muy fácil la comida de peces peces un rojo suspensión en agua y una cierta cantidad cada dos de días y... y... y bueno... el ensayo ya ha montado para... para comenzar el intestato porque... el tema es que... en el intestato se usa... sentimiento anual y abierto al intestato pero con... movimientos para... para... todos los intestatos y un puesto para... lo que está en los adultos es un... para... respirar así de captura y... que se introduce a una palabra que... producione el intestino que es... que es... que es un... 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 mas dificultad que es... que es un... que es un... que es un... para ver... para ver la... 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 ¿a qué calculan en este lado? y aquí... que es parte de... un poquito de... para... comentar. que hay una diferencia cuando se ponen en algo de experimento, aquí van unas sensaciones pero ideal, sería eliminar esto con respecto a cantidades, que quizás eliminamos los ritos, que es un experimento, pero aquí ya se puede ver que en las dos generaciones hay un tipo diferente cuando hay discusión en algo, tenemos que la segunda generación tiene una cantidad de adultos también más bajas, hay concentraciones en conciencia de concentración, que es una gran cantidad de adultos, y luego, emerge menos cantidad de los papás, o sea como una acumulación de un efecto, que se utilizan en estos tratamientos, no son tan difíciles, que los tratamientos y los papás, ya hay como una, respecto a la generación que viene, ya no he hecho muchas veces el efecto materno, igual que en dos años, puede hacer este ataque, a mi abuela, a mi abuelo, y puede acceder a mi, entonces, si pasa con una emergencia, a mi abuelo. Aquí, los datos que nos pueden, casi comparar, por ejemplo, el movimiento, la concentración, a la que está más baja, a la que se observó algún efecto, cuando está muy fuerte el movimiento, cuando está muy fuerte el movimiento, cuando está muy fuerte el movimiento, la concentración, a la que estoy más baja, a la que se observó algún cambio. Y aquí está el dato para la primera generación, de los videos. Y lo que pasó fue, en este caso, en la definición de esta concentración, cuando disminuí el flow, ¿cuáles son los más difíciles? Es que hay una concentración más baja, ¿tiene un efecto? Sí. 0.2. 0.2. Hay una concentración más baja, en la segunda generación. O sea, más difícil. Entonces, es un poquito de entrenarse, a pensar que... Acá, el efecto sobre el 10% de la generación, fue más relevante en la exhibición en algo, en el mundo. Y aquí están los datos, estos datos son los totales, son las concentraciones, son la orden de la cantidad, y esto son los que podemos comparar, agua en el crecimiento directamente. Estas son las concentraciones de estas. Cantidad total, independiente, está en algo, independiente, la cantidad total, está en efectivo. Gracias.